Estamos de regreso con nuevas e interesantes invitadas. En esta ocasión ellas son la hermana Mary Maloney y Margarita Brizuela. Ahora, ambas tienen que ver con acogida para mujeres, con terapias que mejoran la vida, con terapias que mejoran la salud, con terapias que mejoran la energía. ¿Cómo está hermana Mary? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien también, encantada de tenerla acá. ¿Cómo estás Margarita? Muy bien, gracias. No te veía hace un par de años. Cuéntenme, ¿en qué están? ¿De qué se trata esta iniciativa que ustedes me vienen a contar? Sobre la casa Nana Nagle y la terapia. La casa Nana Nagle empezó en 2003. Es un trabajo de las hermanas de la presentación. ¿Quién soy yo? Y la Nana Nagle es nuestra fundadora. Tengo una foto de ella. Nana Nagle es la fundadora. Acá tenemos como un cuadro, una fotografía de quién es Nana Nagle. Cuéntenme usted quién fue Nana Nagle. La Nana Nagle era una mujer del siglo XVIII y ella era una mujer rica y vivía en Irlanda donde no era permitido educar a los niños católicos. Y ella decidió, fundó muchas escuelas para los niños. Ella era una mujer rica. Rica, pero gastó todo su plata en las escuelas que ella fundó. Y trabajaba también con gente en la cárcel y gente en... Gente que tenía algunos problemas sociales, digamos. Y tenía grupos de mujeres también que hacían cosas para la vida, para ganar la vida. ¿Y qué es exactamente lo que ustedes hacen acá en Iquique, Margarita? No sé si me lo puedes contar tú. Bueno, la verdad estamos ubicados en el sector La Pampa de Alto Hospicio. No estamos en... Perdón, perdón. Sí, no estamos en Iquique. Es un sector bastante vulnerable. Hace ya 15 años está el centro en donde primeramente se fundó lugares pequeños. Y ahora tenemos una edificación a través de fondos internacionales de la congregación. En este centro hemos, a lo largo, tenido actividades de educación interactiva e integrativa. De telares, de cocina, de emprendimiento. Situaciones que van como surgiendo de la comunidad, de la necesidad de la comunidad. Hoy en día estamos especificados más lo integral de la educación. De la educación de las mujeres en su necesidad de desarrollo. Para eso complementamos la medicina complementaria. Estamos hablando de una casa de acogida. Es un centro de... Es un centro de orientación. De desarrollo integral. De desarrollo integral. ¿En qué tipo de personas pueden ir ahí y buscando qué? Hace ya dos años estamos implementando que sean mujeres y jóvenes. ¿Sí? Entre niños y jóvenes también. Con diferentes talleres de capacitación o emprendimiento. Ya. Ya. También estamos con los fines de semana en nivelación de estudio para la comunidad que también pueden realizar varones. Entonces, hoy en día está en la comunidad completa. Anteriormente solo era enfocado en la mujer. Pero sí, nuestro fuerte es la mujer, el emprendimiento, la capacidad de poder desarrollarse, de tener esta fuerza de la mujer de la primera región, de este desarrollo de alto auspicio. ¿Cómo se mantiene esto, Mary? ¿Cómo se mantiene? Con mucho esfuerzo. Es que hemos recibido ayuda del gobierno de Chile con proyectos. Y esto ha ayudado bastante a nosotros. Y también yo recibo ayuda de la gente afuera de mi país que me ayudan con proyectos también. ¿Esto es una ONG? Es social. No es una ONG, no. Y también cobramos algo para los cursos. Algo, pero no tanto. Cuando me dices algo, ¿cuánto es? Un aproximado. Mil, mil o algo. Ah, es un aporte pequeño. Sí, un aporte pequeño. ¿Qué tipo de mujeres pueden ir? ¿La que quieras? Sí, sí. Vienen todos, de todas partes. Por ejemplo. De aquí que también tenemos mucha gente que participa. Por ejemplo, una persona que tiene, no sé, algún problema con su marido, que sufre tal vez violencia intrafamiliar, ¿puede buscar ayuda ahí? ¿O no? Sí, sí. La verdad es que tratamos de enfocar de alguna forma, no situaciones en crisis. No situaciones en crisis, pero una mujer que se sienta un poco abusada, que quiera encontrar un trabajo, que quiera saber algún oficio que le permita salir adelante, separarse de ese hombre. Sí, sí, sí. ¿Por ahí va? Esta fue la idea, en principio. Exactamente, porque en el fondo lo que yo quiero saber es, está dirigido a quién específicamente. Por si yo te digo, mujeres golpeadas, no, no va por ahí. Mujeres con droga, no, tampoco va. ¿Hacia dónde va? Eso es lo que pregunto. ¿Hacia quién está dirigido? Todos vienen, y muchos tienen problemas de violencia, no es noticias, ¿ya? No es noticias nuevas. Entonces, en la Casa Nananagle hemos tenido programas que fue dirigido por Cernam hace años, y que ayudaban a la mujer, tuvimos un proyecto del gobierno contra la violencia, pero ahora estamos tratando de ayudar a la mujer como estar más como firme en su propia autoestima, para que ella pueda salir de todas estas situaciones de violencia. Y por esta razón empezamos todas las terapias alternativas, porque son complementarias, no alternativas, de verdad. Y esto ayuda mucho a la persona como desarrollarse personalmente. Oye, ¿y qué es esto que dice? Curso de Healing Touch, terapia que trabaja en el campo energético buscando la salud y sanación. Escuchen un momento, dice, Healing Touch nivel 1, concepto de salud y energía, evaluación del campo energético, desarrollo personal del terapeuta, autosanación y autodesarrollo. ¿Qué es? Healing Touch es una terapia que fue desarrollada en los Estados Unidos por una enfermera que se llama Janet Menken, en 1980. Y yo soy la instructora en Chile. Mary, ¿es esa técnica que uno se va golpeando así? No, no, no. ¿Que uno va así? No, no. No, este se llama tapping. Este es tapping, perdón, sí, me equivocé. Ya, tiene razón. Bueno, ¿y esto qué es exactamente? Ustedes están promocionando un curso que usted está entregando en este momento, impartiendo. Sí, la Margarita está en Cargato. Sí, estos cursos han sido formación durante todo este periodo en Casa Nananagle, ya hace 8 años. Tenemos 17 terapeutas en la región, además de casi 400 personas que han podido realizar cursos y están en formación aún. Además, todos los años vamos abriendo un campo con los cursos que tienen un pago, efectivamente, pero es más bajo de todos los cursos que están de medicina complementaria en la región. ¿Esto es de 90 mil pesos? 90 mil pesos. ¿Te demora dos días? Dos días, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. El último día es un cierre un poco más largo con evaluación. Está el certificado internacional y el libro que tiene todas las técnicas de primer nivel, ya que son cinco niveles de formación para ser terapeuta de GELINTACH. Ok. Y está el grupo en Latinoamérica que está encargado de esto, se llama PROSH, y es promoviendo salud holística. Y su centro empezó en Perú. Y ahora el PROSH tenemos una organización en Chile que se llama PROSH Chile. Ok. ¿Cómo se les ubica? ¿Algún teléfono, algún e-mail, algo que sea relativamente fácil para los televidentes? Sí. El mail de la Casa Nana Nagle es casa.nananagle.com. El de la Fundación PROSH, que es promoviendo la salud holística, es PROSH Chile. Ah, eso es PROSH. Correcto. PROSH, promoviendo la salud holística, Chile. Sí, es PROSHile, arroa gmail.com, y nuestros números de teléfono son 9-8827-8891, que es en el sector La Pampa de Alto Hospicio. Bien. Gracias por haber venido. ¿Algo más que contarnos? No, gracias. Agradecer la invitación y la posibilidad de difundir nuestro curso para esta visión que tiene la Casa Nana Nagle de entregarle a las mujeres y a toda la comunidad una posibilidad de desarrollo, de autoconocimiento y autosanación. Y muchas gracias de parte de mi parte, que esta semana estamos celebrando el Día de San Patricio. Oh, claro. Y yo soy irlandés, es irlandés. Entonces, estamos muy felices de estar esta semana para conectarnos con nuestras raíces, porque la Nana Nagle era irlandesa también. ¿Le gusta Iquique? Me encanta, sí. Me gusta. Me gusta más el clima que cualquier otra cosa. Ok, gracias por haber estado con nosotros, hermana Mary Maloney y Margarita Brizuela. Ya, muchas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos.